En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer la Palabra de Dios en San Juan 5, 39 y 40. Ahora, escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Estas son palabras de Jesús que nos manda a nosotros a escudriñar las Escrituras, a estudiarlas, no solamente a leerlas, ya que la Biblia es un instrumento que nos sirve para ir mejorando nuestra manera de vivir. Entonces, porque como ustedes sabrán, nosotros somos pecadores por naturaleza. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, somos pecadores. Nosotros traemos el pecado arraigado desde Adán y Eva, porque Adán y Eva pecaron comiendo el fruto prohibido y de ahí nosotros hemos heredado el pecado. Pero, Cristo vino a morir en la cruz por los pecados de nosotros y por los pecados suyos, por los míos y los suyos, vino Cristo a morir. Y ahora, lo que tenemos que hacer es aceptar, creer en nuestro Señor Jesucristo y bautizarnos y predicar la palabra. Enseñarles a otros para que otros reciban esa bendición de la vida eterna. Así que, tenemos que enseñarles a las personas acerca de la Biblia, enseñarles que la Biblia se estudia, no se lee. Hay que escudriñar cada versículo de la Biblia que nosotros miramos. Debemos, debemos de escudriñarlo bien, debemos de discernirlo, debemos de averiguar. Por ejemplo, dice aquí, dice, levántate, toma tu cama y anda. Si nosotros nos ponemos a analizar por qué dijo Jesús esto, levanta, levántate, toma tu cama y anda. Entonces, es porque él había sanado a alguien que estaba postrado. Entonces, por eso le dice, levántate, toma tu cama y anda. Entonces, empieza a caminar, le dice. Le está mandando que camine. Posiblemente esta persona no caminaba. Aquí dice Jesús, sana al paralítico en Betesda. Entonces, prácticamente este paralítico, a este paralítico Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Entonces, solo con eso nosotros podemos hablar ciertas cosas acerca de ese versículo. Entonces, así es como se va aprendiendo de la Biblia. ¿Quién habló ahí? ¿Quién dijo esas palabras? ¿A quién se las dijo? Pues se las dijo al paralítico. Entonces, toda palabra que nosotros encontremos en la Biblia, todo versículo, tenemos que saber discernirlo y saber si hay otros versículos que dependan de este, como quien dice, el texto y el contexto. Entonces, así iremos aprendiendo acerca de la Biblia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.